Los bloqueos continúan en la ceja de la Ciudad del Alto. Están pidiendo la abrogación de los Decretos Supremos 4640 y 4641. Han dejado claro que no están en contra del gobierno, están en contra del Decreto Supremo. También han dicho que se viene coordinando con las diversas organizaciones sociales para a partir del día lunes van a ratificar sus medidas de protestas. Y hoy, la verdad, son los 14 distritos de la Ciudad del Alto que están en los diversos puntos de bloqueos. También están pidiendo la renuncia de todos los ministros que firmaron este decreto. Vamos a escuchar, vamos a escuchar pasajes de la intervención de los dirigentes de la Ciudad del Alto. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo carajo? ¿Ahora? Bien amigos de C.O.T.V., el canal del pueblo y el canal de la provincia. Nos encontramos acá en la Ciudad del Alto, donde en esta jornada, hoy sábado 22 de enero, la gente está bloqueando en contra de, pidiendo la abrogación del Decreto Supremo 4640 y la 4641. Para más información, por favor, vamos, por favor, estamos en vivo a través de C.O.T.V. Coméntenos por qué quieren la abrogación. El gobierno ya ha flexibilizado, se podría decir, este Decreto Supremo. ¿Ustedes están pidiendo la abrogación total siempre de estos dos decretos? Hermanos de la prensa, muy buenas tardes. Nosotros como organizaciones sociales del Departamento de la Paz, acá estamos varias organizaciones sociales, los que son criminales, CONAMAC y otros sectores, hermanos, nosotros lo único que al gobierno hemos pedido es la abrogación de esa persona que quiere se vacuna, se haga vacunar los dos que quiera, pero sin embargo, en la ley 1559, bien claro, en su artículo 15 dice la voluntariedad, de carácter voluntario. Es decir, que nosotros no estamos, solamente pedimos la abrogación, la petición del pueblo boliviano es la abrogación de estos dos decretos, lo que es 4640, 4641, hermanos de la prensa. Y posteriormente, ahora, hasta el día de hoy, el gobierno ha hecho caso omiso, pero sin embargo, hay otros sectores que ya estamos coordinando, el día lunes se está masificando, donde está el día de hoy, otros sectores van a estar saliendo, hermano. El gobierno ha flexibilizado, el gobierno menciona de que, de que si usted no quiere hacerse vacunar, pues no tiene todo el derecho de no hacerse vacunar, pero usted tiene que tener la prueba de PCR. Bueno, ellos mencionan, el gobierno menciona que el decreto supremo 4640, 4641, no te obliga a vacunarte. Hermano, mira, cuando dice el gobierno, ha salido en sus comunicados, la suspensión, la suspensión puede ser, pues, dice, durante emergencia sanitaria, emergencia sanitaria puede durar durante dos semanas, un mes, igual o más, posteriormente nos van a controlar, hermano. Nosotros, en un decreto, jurídicamente, si hablamos, hermano, un decreto jamás, pues, puede ser suspendido, hermano, si usted como periodista sabe muy bien, pero sin embargo, este decreto nos quiere engañar el gobierno, no, nos quiere engañar, nosotros, como las organizaciones sociales vivas de Ciudad del Alto Departamento de la Paz, no vamos a permitir que nos impongan con esta vacunación y con la canetización, lo único que estamos exigiendo es nuestros derechos constitucionales, el artículo 44, bien claro, dice, ninguna persona puede ser sometida a ningunos exámenes que hay, y otros, hermano, nosotros no estamos en contra, solamente que se respete, y está hecha la ley, un decreto supremo no puede ser por encima de la Constitución Política, de encima de la ley, y los tratados internacionales, en su artículo 5, bien claro, también habla lo que es, ninguna persona puede ser sometida, siempre tiene que tener ese consentimiento, estos son los hermanos del pueblo, esos de los 14 distritos de Ciudad del Alto, los verdaderos líderes, los autocomunasos están presentes acá, estos sextos días de bloqueo, hermanos, se está masificando, se está masificando, el gobierno debe pensar y abrogar una vez, irse, la petición del pueblo boliviano, del pueblo alteño, es abrogación y la renuncia del gabinete ministerial, porque ellos han firmado los 11 ministros, es lo que pedimos hermanos de la prensa. Una parte de la población señala que, un ejemplo le pongo, un ejemplo, ustedes están señalando que tienen el derecho de no ser vacunados, que no les obliguen, y hay otras personas que también señalan que también tenemos derechos a circular libremente, ¿cómo se podría ya, para coordinar un poco más, digamos que otras personas que quieren bajar, no sean perjudicadas? Hermano, hermano de la prensa, pero este bloqueo, ¿quién ha causado? ¿Quién tiene que asumir la responsabilidad? Es el gobierno central, el ministro, el ministro, es de dos decretos malditos que ha sacado, sin socialización con las organizaciones sociales, con la ciudadanía, si hubiera socializado las cosas, ahorita ni siquiera bloqueó la persona, hubiera transibilidad de manera tranquilamente, nosotros no estamos en contra del gobierno, ni estamos contra la vacuna, solamente que se respeten los derechos constitucionales, que la persona que quiere se hace vacunar, vuelve a recalcar, que se haga vacunar, el que no quiere, no lo haga, pero sin embargo el gobierno, caprichosamente sigue haciendo, nos quiere agotar, nosotros estamos insistiendo, vamos a insistir, el día lunes, el martes ya, Sencata ya está bloqueando, paro indefinido y han declarado, otras organizaciones, los coacales ya están saliendo, los yungas, las tres provincias, el día lunes, se van a masificar esto hermano, y al gobierno, como digo, en algún momento, voy a gobernar, escuchando al pueblo, y entonces, esto es el pueblo, ¿qué ha hecho? Nosotros, la mayoría que hemos apoyado al gobierno, para que escuche al pueblo, nosotros hemos sufrido, Ciudad del Alto, tiene que escuchar pues, al pueblo, al departamento de la paz, el departamento de la paz, siempre ha dado la vida, sin embargo hoy en día, es su gránsito, es el regalo con dos decretos supremos, que nos ha dado a fin de año, un regalo como a Ufría, que ha funcionado, y nuestro carnet de identidad, ya no servía en los bancos, hay muchos ancianos en el campo, por ejemplo, han venido a cobrarse, y no, su carnet, lloran, muchos hermanos del campo, viven con esa sienta de dignidad, les da cuarta vez, el derecho al cobro, el derecho a la vida, el derecho a ser, a la libertad, nos sentimos vulnerados totalmente, ya le he explicado, derechos internacionales, derechos nacionales, nos ha vulnerado totalmente, y para lo cual, hermanos, a nivel de, les comunicamos, a sumarse a este, nosotros no estamos, en contra de la vacuna, solamente pedimos, la abrogación, la voluntariedad, que se respete, la ley 1559, 1.9, su artículo 15, hermano de la prensa. Ustedes observan, entonces, la no socialización, por parte, del ministro de salud, Jason Ausa, no les ha consultado, y por eso están molestos, se podría decir. Hermano, no ha socializado, hermano, no ha socializado, para nada, nosotros, acaso, en su artículo 1, bien claro, si no hemos socializado, el pueblo boliviano, si no ha socializado, no sé, con quién se habrá socializado, tal vez, con afines, al gobierno, habrá socializado, pero con nosotros, hermano, no ha socializado, los Tupac, las 20 provincias, han declarado paro indefinido, ellos son las 20 provincias, ni ellos habían ido a socializar, hermano, ¿quién afirma por este decreto? Ahorita, en este momento, el pacto de unidad, no representa, a todas las organizaciones vivas, del departamento, unos cuantos, a ver, al pacto de unidad, se sucede, están afiliados, de las 20 provincias, el señor Eber Rojas, no ha venido a socializar, la señora, lo que es la, de las Bartolinas, la Flora Aguilar, tampoco a sus Bartolinas, ha ido a socializar, ellos han firmado, a título personal, y nosotros, como organizaciones sociales, departamento de la paz, no vamos a permitir, primero tienen que consultar al pueblo, socializar, con la 1386, ha sido lo mismo, lo mismo, cada vez al gobierno, nosotros, hemos apoyado al hermano Lucho, pero cada vez, le hacen cometer errores, sus brazos operadores, le asesoran mal, están desgastando al gobierno, que nosotros, como alteños, como departamento, tantas vidas que hemos ofendado, hemos dado a la lucha, hemos recuperado, 2019, ahora mira, como le están haciendo quedar al hermano Lucho, pregúntense hermanos de la prensa, hermanos de la ciudadanía, por eso hermanos, nosotros, tanta lucha, para Ciudad del Alto, para Departamento de la Paz, no hay nada, el hermano presidente, si es posible, tiene que bajar, las organizaciones sociales, con las 20 provincias, con la MAC, hay otras organizaciones sociales, hablar, sentar, entrar en un diálogo, hermanos, nosotros, nosotros pedimos, solamente, respeto a nuestros derechos, constitucionales, hermanos de la prensa, su nombre nos puede, reitero, hermano, ejecutivo de la Federación Única de Vecinos de Ciudad Alto, de autoconvocados, hermano, y Daniel Quispa, señor, para concluir ya, desde el lunes, ha mencionado, que se entra en un bloqueo total, acá, en este sector, también, en Cátar, también nos mencionaba, parte del norte, señor Los Yungas, coméntenos, cómo va a ser el bloqueo, bueno, mire, el pueblo boliviano, y el patriota, está muy molesto, con el gobierno, porque, se han manifestado, todas las leyes, sin consultar, al pueblo boliviano, mire, se ha unido, Norte Potosí, se ha unido, Los Yungas, se han unido, Cochabamba, Santa Cruz, y todos los departamentos, se han manifestado, porque este pueblo, pueblo que es abandonado, porque es abandonado, porque el, el gobierno, no lo interesa, a nuestra patria, por eso no nos consulta, y al dedo, hace todas situaciones, entonces, desde ese momento, ya no hay democracia, tiene que existir, la democracia, consultar cualquier decreto, al pueblo, consulta al pueblo, permiso al pueblo, ¿por qué? Porque tal vez, gracias al pueblo, ellos están ahí, mire una cosa, una situación bien clara, le voy a decir, los nueve departamentos, están haciéndose percusión, porque el gobierno, no hace caso, se le ha advertido al gobierno, se van a unificar, todas las repercusiones, y las consecuencias, van a ser terribles, para el gobierno, porque ya no hay respeto, al soberano, ni al patriota, es demasiado, el gobierno, yo lo digo, al gobierno, que se capacite, no estamos contra nadie, pero también tiene que consultar, a la patria, al soberano, al ciudadano, y también a los paseños, y a los salteños, que se les dé su lugar, eso no más señor periodista, y un saludo, Luis Arandia, presidente, de las organizaciones sociales, a nivel nacional, y se va a decidir, en estos días, una repercusión, que ya nadie va a poder frenar, por culpa, que no dialoga, con todas las organizaciones sociales, y con el soberano, el gobierno, es un delito, que está cometiendo, porque eso va contra, la constitución política del estado, gracias. Bien amigos de COTV, es de esta manera, que se está realizando, el bloqueo, acá en la ceja, de la ciudad del alto, lo que se exige, es la abrogación, del decreto supremo, 4640, 4641, la cual uno de los dirigentes, ha mencionado, que se va a masificar, estas protestas, mediante los bloqueos, que ya han escuchado, hace instantes. Algo que se puede destacar, amigos, que la circulación, de la movilidad, se está dando, de esta manera, acá también se puede observar, la policía, que está resguardando, las movilidades, están trabajando, de esta manera, están girando, de este sector, que es la multinacional, de la ceja, de la ciudad del alto, están haciendo, el recorrido, hacia la ciudad de la paz, este es el panorama, amigos, de COTV, estamos en la ceja, de la ciudad del alto, existe un bloqueo, para exigir, la abrogación, del decreto, 4640, 4641, hasta cualquier momento, estaremos volviendo, a transmitir, muchas gracias, amigos.